bienvenidos a un nuevo video te gustaria localizar un telefono por ejemplo este de la izquierda haciendo una llamada perdida desde otro telefono? entonces continua viendo este video aqui tenemos el telefono de la izquierda que es el que me va a dar su ubicacion sin necesidad de estar conectado a internet y para ello vamos a usar una aplicacion que se llama macro droid esta aplicacion es basicamente un programador de tareas con un monton de opciones y yo lo que voy a hacer es algo muy sencillo y es crear una tarea que consiste en que envia la ubicacion a un determinado numero de telefono mediante un mensaje sms es decir que necesitaremos que tenga insertada una tarjeta sim con algo de saldo para el envio del sms con las coordenadas de la ubicacion asi que pulso en añadir macro y me aparece esta pantalla en rojo y vamos a indicar a la aplicacion que tiene que ocurrir para enviar la localizacion pulso en call sms y luego en llamada perdida y aqui me abre un menu para elegir si quiero cualquier llamada perdida entrante de cualquier numero pero yo quiero un numero determinado asi que elijo un contacto de la agenda que voy a hacer yo mismo bien pues ya tenemos la primera parte vamos a por la segunda y ultima parte de la configuracion y vamos a indicar que accion va a realizar cuando reciba la llamada que es compartir la ubicacion por sms y ahora voy a poner el mismo numero realmente puedo poner cualquier numero pero yo volvere a poner mi numero para asi recibir las coordenadas con la ubicacion y como paso final ponemos un nombre a esta tarea por ejemplo ubicar y ponemos el interruptor en encendido para que la aplicacion quede funcionando en segundo plano antes de probar si funciona yo recomiendo comprobar los permisos entrando en ajustes a aplicaciones y debemos dar permisos al envio de sms la ubicacion y el acceso al telefono y ya que estamos en los ajustes si queremos podemos quitar la notificacion para que no este siempre ahi avisando de que esta la aplicacion ejecutandose este metodo funciona sin activar la antena gps asi que dejare la cortinilla de notificaciones bajada para que veais que todo el proceso se hace sin la antena gps activa ahora llamo desde el telefono de la derecha y rapidamente cuelgo y en unos 2-3 segundos me aparece el sms entrante con la ubicacion y podemos abrir la ubicacion con la aplicacion google maps por ejemplo bien pues este seria otro metodo mas para localizar un telefono android de los que ya algunos habreis visto en mi canal yo me despido aqui asi que nos vemos en un proximo video